Bien, fíjense que acá en las angiospermas estamos hablando de una fecundación doble, ¿sí? Porque las dos gametas masculinas van a estar uniéndose a alguna gameta, a alguna célula femenina. Cuando hablamos de gimnospermas, la fecundación... Rob, antes de continuar, Agustina pregunta si podés explicar diplofase de nuevo. ¿Si puedo explicar qué? Diplofase de nuevo. Diplofase, bueno. La diplofase va a comenzar con la primera célula diploide, que sería el cigoto, y va a finalizar con las últimas células diploides, o sea, las que van a sufrir posteriormente meriosis, que serían las células madres. Si estamos en la parte masculina, va a ser las células madres del grano de polen, y si estamos en la parte femenina, va a ser las células madres de las megásporas, o lo que es sinónimo, la arquéspora. ...por todas células diploides. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo antes que continúe? Bueno, les decía que en las angiospermas la fecundación es doble porque las dos gametas masculinas se van a unir con células femeninas, que se comportan como gametas. En las angiospermas la fecundación es simple, porque solamente una gameta masculina se va a unir a la gameta femenina. La otra se mueve, ¿sí? Y esa es una diferencia en cuanto al grupo de plantas. Vamos a ver sobre todo la diplofase, que es donde aparecen las diferencias. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video del teórico, habrán visto que las esporogénesis, tanto la micro como la mega, no hay diferencias, ¿sí? Realmente hay células madres de los granos de polen, células madres de las megásporas, ocurre meiosis y como resultado se origina una tetra de microsporas o una tetra de megásporas. Eso es lo mismo. Una gran diferencia comienza con las gametogénesis. Las gametogénesis en la microgametogénesis, en vez de ocurrir dos divisiones mitóticas, como ocurrían en las angiospermas, ocurren cuatro divisiones mitóticas. Y como consecuencia, el gametófito masculino de las gimnospermas va a estar formado por mayor cantidad de células que el gametófito masculino de las angiospermas, ¿sí? Pero, digamos, en la estructura general es un cuerpo que está formado por unas pocas células de las cuales hay dos que corresponden a las gametas masculinas y una que corresponde a las células sifonogénicas, que es la que tiene la función de originar el tubo polínico. Y eso lo hace creciendo, simplemente creciendo. Después va a haber otras células que no tienen roles tan definidos como esta. Entonces, tenemos fecundación simple en comparación con angiospermas, que era doble. Y la microgametogénesis, que en vez de ocurrir dos divisiones mitóticas, ocurren cuatro divisiones mitóticas. Vamos a la parte femenina. En la parte femenina dijimos que la megasporogénesis no tiene diferencia. Pero la megagametogénesis sí tiene diferencia. ¿Por qué? Porque en las angiospermas habíamos visto que para la formación del gametófito femenino ocurrían tres divisiones mitóticas. Profe, se la pago la cámara. ¿Cómo? Se la apagó la cámara. No, yo la tengo activa. Bueno, sigo hablando hasta que vuelva la conexión. Teóricamente, ¿nadie me ve? No, no. Lo último, profe, actívela y desactívela. No, no te vemos, Rosana. Ahí la desactivé. A ver ahora. Bueno, sigo hablando entonces. Entonces, habíamos dicho que a nivel de megagametogénesis en las angiospermas ocurrían tres divisiones mitóticas que daba como resultado el gametófito femenino formado por ocho núcleos y siete células. En cambio, en las angiospermas ocurren muchas divisiones mitóticas y el resultado es un gametófito femenino que va a estar formado por muchas células. No solamente siete, sino muchísimas células. La mayoría de estas células van a formar el prótalo, ¿sí? Y dentro de ese prótalo va a haber células especiales que se organizan en estructuras que se llaman arquegonios. En general, en la mayoría de las especies de gimnospermas son dos, pero lo más importante de esas estructuras que se llaman arquegonios es que la última célula es más grande y corresponde a la ovocélula o gameta femenina. En general, entonces, en estos gametófitos femeninos hay dos células que se comportan como gametas femeninas. ¿Volvió la cámara o no? Sí, sí, ya volviste. Sí, sí. Entonces, ese gametófito femenino va a ser diferente con respecto al gametófito de las angiospermas. Y otra diferencia es que el óvulo de las gimnospermas solamente va a estar rodeado por un tegumento, un tegumento que rodea de esa nucela, mientras que el óvulo de las angiospermas está rodeado por dos tegumentos, si recuerdan, el interno y el externo. Esas básicamente son las principales diferencias entre ambos ciclos biológicos. Ahora, me voy a mover, me voy de nuevo al pizarrón. Fíjense que hay dos eventos, tanto en angiospermas como en gimnospermas, que definen todo el ciclo biológico. Y podemos hablar de la pindambia, por un lado, y de la meidosis, por el otro. Primero, la cindambia porque restablece el número diploide de las células, ¿sí? A partir de la cindambia vamos a tener el cigoto, los M. Este cigoto por mitosis va a dar origen al embrión de la semilla, también los M, obviamente. Ese embrión que se produce la germinación va a dar origen a la plántula. Y la plántula va a crecer y va a dar origen a la planta adulta. La planta adulta va a tener flores con androceo y gineseo. Y en el interior del androceo y del gineseo es donde va a ocurrir la meidosis. ¿En todas las células del androceo y gineseo? No, solamente en las células madres del grano de polen y la téspora, ¿sí? A partir de esta meidosis se originan las tetrales de micróporas y de meláforas, que ya van a ser N, ¿sí? ¿A dónde están ubicadas? Acá mismo, rodeadas por todas las células 2N, pero estas células ya son haploides. Estas, por divisiones mitóticas, dependiendo del grupo de plantas, serán más o menos, pero van a originar los gametófitos masculinos y femeninos. Estos completos son N, pero fíjense que van a estar rodeados de tejidos diploides. Ahí adentro es donde está ocurriendo la haplofase, ¿sí? Y acá es donde una vez que están maduros ocurre la fecundación, cuya última etapa es la cingamia, que es la que va a restablecer el número diploide en todas las células. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Todo esto, de acá, para allá, un diplo fácil. Y donde ocurre, en todo lo que se considera esporófito, por eso es generación esporófita. Mientras que de acá para acá, con células haploides, forman la haplofase, que va a estar sostenida en cuerpos haploides, por lo tanto es generación gametofítica. Como ocurren las dos fases y las dos generaciones, se dice que hay una alternancia de fases y generaciones en las plantas superiores. Es por eso que a las plantas se las consideran organismos haplo-diplontes. Esto es característico de todas las plantas superiores, ¿sí? Los animales, por ejemplo, somos considerados organismos diplontes porque todas nuestras células son diploides y solamente las gametas son haploides. Por eso hay una predominancia de la diplofase y por eso se consideran organismos diplontes. Hay otros organismos inferiores, dentro de los cuales hay plantas inferiores, en donde se da una predominancia de la generación gametofítica y la única célula de un floide corresponde al cigoto. A partir de ahí, inmediatamente se produce la meiosis y por lo tanto todo esto son células haploides, por eso se consideran como organismos haploides. A nosotros lo que no nos interesa son las plantas superiores, por lo tanto nos vamos a quedar con esto de organismos haplo-diplontes. ¿Qué es raro? A los otros docentes, si quieren agregar algo, háganlo, no hay ningún problema. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. No, simplemente hablar un poquito de por qué generación, porque digamos como para que sea más fácil recordarlo. Cuando uno hace un ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con las plantas, pero uno dice la generación del 70, ¿qué significa la generación del 70? Significa los individuos que nacieron en el año 70 o 60 o 80, lo que sea. Bueno, acá cuando hablo de generación esporofítica, quiere decir los individuos, es decir, los árboles, las plantas que llevan las esporas o que producen las esporas. Mientras que la generación gametofítica es parásita porque está adentro de la esporofítica, ¿dónde está? En las flores. La generación gametofítica tiene que ver con el gametofito masculino y el gametofito femenino. ¿Y por qué le decimos generación si es un grupo de células? Bueno, justamente, se considera como si fuera, entre comillas, individuos. El gametofito femenino que se encuentra en el gineseo y el gametofito masculino que se encuentra en las anteras. Pero son parásitos del esporofito. No los puedo ver solo si abro el gineseo o si abro el androceo. Por eso se habla de generación. Bueno, nosotros podemos imaginar siempre lo que vemos, los árboles y las plantas que vemos, es la generación esporofítica, el individuo que lleva las esporas. Y dentro de ese individuo, entonces, voy a encontrar como parásita dentro del esporofito la generación gametofítica. Eso nada más. Bien, perfecto. Chicos, aprovechen de hacer todas las preguntas que se les ocurran. Y como recomendación, por favor, no se estudien el ciclo biológico de memoria, ¿sí? Es complejo, es difícil a lo mejor de llevarlo a la vida real, pero traten de hacer, cada vez que lo estudien, traten de imaginar dónde se ubica cada una de esas células. Y a lo mejor, todos esos dibujitos que aparecen como separados, porque los tenemos que dibujar así para poder explicarlo, pero nunca olviden a dónde están ubicados en la planta. El ciclo biológico lo tienen que ir razonando. Y para poder razonarlo bien, tienen que tener bien en claro cuál es la mitosis, cuáles son las características de la mitosis. Incluso estaría bueno que sepan qué pasa en cada fase de la mitosis. Para terminar de entender por qué cuando decimos que ocurre mitosis, las dos células hijas son genéticamente idénticas a la madre. O cuando ocurre la meiosis, por qué decimos que se originan cuatro células y que son genéticamente diferentes a la madre y entre sí, ¿sí? Si recuerdan de un ingreso en la meiosis, habíamos hablado de crossing over, de segregación de homólogos al azar, que eran procesos que involucraban más variabilidad genética, ¿sí? Hablábamos de una fase larga, hablábamos de la fase 1, diferente de la nueva fase 2. Todo eso está bueno que lo terminen de entender para poder acá, cuando ponemos meiosis, entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Y que no se pierdan en el proceso y terminen estudiando en memoria algo que no entienden. Es muy importante que entiendan el ciclo biológico. Justamente, este ciclo biológico era lo que pretendíamos que ustedes vayan elaborando en el famoso afiche que le habíamos propuesto en la primera clase de integración, donde tenían que ir dibujando cada uno de los estadios fenológicos de la planta con los distintos procesos que iban ocurriendo. Si ustedes quieren, digamos, ahora ya es una actividad adoptativa, no se las estamos pidiendo ni siquiera para la promoción porque ya no hay promoción, pero estaría muy bueno que a medida que vayan estudiando, lo vayan organizando ese afiche o en una hoja o donde ustedes quieran, con los distintos estadios, con las distintas características de cada estadio, con los procesos que ocurren, con las estructuras que aparecen, para que terminen de ubicarse en la planta. Por ejemplo, acá habíamos hablado de flor, ¿sí? No sé si me alcanzan a ver. La flor con el angloso y el gineseo y dentro del gineseo habíamos hablado del óvulo. Ahora, por ejemplo, a partir de la fecundación y de la cingamia, en estas estructuras y específicamente del gineseo, vamos a estar hablando del fruto, porque no nos olvidemos que más allá de la formación de la semilla, a partir del óvulo, las paredes de ese gineseo, que ya ahora sabemos que está formada por carpelos, se transforman en la pared del fruto. Y si ese fruto es de ovario súpero, ese carpelos se va a transformar en el pericarpo, ¿sí? Mientras que si ese gineseo tenía el ovario ínfero, se va a transformar en el clámino carpo y dependiendo de las características que vaya adoptando de acuerdo a la especie que estemos analizando, podríamos tener distintos tipos de frutos. Carnos, secos, veicentes, inveicentes. Pero fíjense que cuando tenemos que dibujar la planta completa, ¿sí? Donde ponemos raíz, tallo, hojas, miren muy bien que si les piden que le dibujen una flor, ¿a dónde se origina esa flor? Esa flor no se origina en cualquier lado. Se va a originar a partir de una yema floral, ¿sí? Probablemente esa yema floral primero origine toda una inflorescencia que va a sostener flores. Esas flores van a tener un gineseo y si tienen que dibujar el fruto, el fruto lo tienen que dibujar en el lugar donde está ubicado el gineseo. No puede salir de cualquier lado. Un fruto no se origina en cualquier lado. Tiene que originarse a partir de donde estaba el gineseo. Y ese gineseo tampoco va a estar en cualquier lado. El gineseo tiene que ser parte de donde estaba la flor. Y la flor se tuvo que originar a partir de una yema floral. No sé si eso queda claro. Lo mismo que si esa planta desarrolló ramas vegetativas, esas ramas vegetativas no pueden salir de cualquier lado. Tienen que originarse a partir de yemas vegetativas. Y eso dependerá del sistema de ramificación que tenía esa planta. Y acá a lo mejor me estoy adelantando un poquito a la próxima clase de consulta que vamos a hacer de forma integrada, pero me parece que es mejor machacar un poquito más para que lo terminen de entender. O sea que cuando se pongan a estudiar todos los curvas para la próxima clase de integración, tengan en cuenta todas estas cosas para ver si realmente lo entienden. Me voy a adelantar un poquito más y voy a hacer un par de dibujitos. Vamos a suponer que tenemos una planta, ¿no es cierto? Esto yo se lo voy a dibujar en símbolos. Esa planta va a tener en general una parte aérea y una parte subterránea. La parte subterránea, dependiendo de qué grupo de planta sea, puede tener una raíz principal que se originó a partir de la radícula, a partir de la cual comienzan a ramificarse las raíces laterales. ¿Por dónde crece esta raíz? Por los ápices. Cada raíz va a tener su ápice radical, ¿sí? Y es ahí por donde crece. Esto que sería un sistema radical al horizo. Si fuese una monocotiledonia, esto dura muy poquito en la plántula, dependiendo de la especie será un poquito más, un poquito menos, pero posteriormente va a ser reemplazado por todo un sistema radical formado por raíces adventicias. Estas raíces adventicias también tendrán sus ápices por donde crecen, pero son dos del mismo desarrollo, por eso es el sistema radical homorriso. Si continuamos con la nicotiledonia, en la parte aérea va a estar formada por un tallo, ese tallo, fíjense que siempre es la misma estructura. Nudos, entre nudos, y termina en ápice caulinal, de forma tal que en cada nudo por lo menos la presencia de una hoja, que se le llama hoja axilante o tectriz, porque en su axila aparece una yema lateral. En cada nudo ocurre lo mismo, por lo menos una hoja, en la axila de esa hoja por lo menos una yema. A medida que nos acercamos al lápice, las hojitas se van haciendo cada vez más chiquitas. Estas son las yemas que pueden ser vegetativas, si dan origen a ramas vegetativas, o florales o reproductivas, si dan origen a ramas reproductivas o inflorescencias. Vamos a suponer que esta es una yema vegetativa, va a dar origen a una rama, y esta rama va a tener exactamente la misma estructura que el tallo principal, o sea, nudos, entre nudos, y termina en ápice. Fíjense que si esto desarrolló, las yemas ya no están más, porque esa yema ya se transformó en todo esto. Si tiene la misma estructura en cada nudo, va a tener por lo menos una hoja, del mismo tipo que las del tallo principal, y en la axila, yemas. Lo mismo para todos los nudos. De forma tal que el desarrollo de esta rama no supera al desarrollo del tallo principal. Y ahí estaremos hablando de un sistema de ramificación monopodial. Si esta yema fuera floral, daría origen a una rama reproductiva, y en esa rama reproductiva, que también va a tener nudos, con hojas, pero ya ahora hojas modificadas, en brácteas o hipsofilos, esas hojas modificadas también tenían una yemita, que ahora se transforman en flor. Acá estoy dibujando el caso especial de un racimo simple. Pero se dan cuenta que acá no estoy dibujando las flores en cualquier lado. Siempre tiene su origen en una yema. Y una vez que se desarrolla, la yema ya no está más, se transformó. En esta flor, que acá la estamos dibujando, de forma muy simbólica, es donde nos tenemos que imaginar esa flor que tiene séparos, pétalos, androceo, y gineceo. Que puede tener pedicelo, ¿sí? Y receptáculo. Acá estoy dibujando de forma genérica, para dar un ejemplo. Pero esto es lo que queremos simbolizar con cada uno de estos circulitos. Y si acá deberíamos dibujar el fruto, en realidad, todo esto ya se cae, esto probablemente también. Y acá es donde tenemos, por ejemplo, una naranja. Por decir un fruto de ovario supero. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de todo esto? Fíjense que tengo pedicelo, cicatrices de piezas florales, este sería el pedicelo, que era el mismo pedicelo que sostenía la flor, cicatrices de piezas florales, y por encima el fruto. Pedicelo, cicatriz de piezas florales, y fruto. Si esto hubiera sido de ovario ínfero, encontraríamos el pedicelo, el fruto, y piezas florales, porque salían por encima. ¿Se entiende? En esta flor, que ahora ya está toda tachada, es donde ocurren microsporogénesis y microgametogénesis, megasporogénesis y megalametogénesis. O sea, la fase haploide. Y en todo esto, ocurre la fase diploide, o generación esporofítica. Después la semana que viene vamos a entrar más en detalle en los distintos tipos de hojas, los distintos tipos de sistemas de vanificación, distintos tipos de sistemas radicales. ¿Queda claro? ¿Podría agregar a la descripción del dibujo de la planta dónde tienen que dibujar el fruto? Si tenemos que dibujar el fruto sobre la planta, nos tenemos que ir a la flor, ¿sí? Y probablemente acá es donde deberíamos estar dibujando frutos. ¿Se entiende? Rosana, aclárale que a veces aparecen flores solitarias en lugar de inflorescencia. Según la especie que estemos observando, hay muchas veces que esta yemita floral en vez de originar toda una rama reproductiva como una inflorescencia, origina directamente la flor. Entonces está, por ejemplo, el pedicero, el receptáculo, pépalos, pétalos, estambres, es un estero. Por supuesto que acá estamos hablando de un ejemplo generalizado. Después tendríamos que ver si hay vérticinos fértiles, si hay vérticinos estériles o no, cómo son los fértiles, si son flores femeninas o masculinas y no una afrodita, si el ovario es súper o el ínfero. Acá empiezan todas las variantes que vemos en la diversidad de especies que tenemos en la naturaleza. ¿Me aclaro, Sara? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo, profe. Sí. Por ejemplo, si está la flor, o sea, cuando dibujamos el fruto, supuestamente la flor tendría que desaparecer. Exacto. O sea, que dibujamos la flor o el fruto cuando te piden. Depende de la consigna, ¿sí? Si te pide una, que dibujes una planta dicotibedonia, por ejemplo, con hojas compuestas, sistema de ramificación monocodial y con flor, no sé, por decir cualquier cosa, una drupa entonces no dibujas flores, dibujas directamente el fruto. Este homario que estaba acá en el cine se transformó en todo el fruto. Una cosita ahí, Agustín, creo que era el que preguntó. Puntos, me parece. ¿Cómo se llama? Bueno, segundo. Segundo, una cosa que estaría bueno también tener en cuenta es que la planta va madurando, si es un sistema de ramificación monocodial, va madurando desde la base hacia arriba. entonces yo podría dibujar en los primeros nudos de la base, o sea, los que están más abajo, podría dibujar frutos y dejar flores en los que están más cercanos al ápice, porque la planta va a ir madurando desde abajo hacia arriba y eso es en realidad lo que pasa en la naturaleza, si hubiera que poner flores y frutos. Por ejemplo, para completar la idea de Sara, vamos a dibujar un poquito más grande el racimo que estábamos dibujando recién, ¿sí? Este racimo que en primer momento tenía flores en la base, son las primeras que se abren, por eso es basemosa, vamos a suponer que acá abrimos un fruto. En el siguiente nudo tenemos un fruto que a lo mejor no está tan maduro como el anterior. En la tercera flor tal vez encontramos la flor propiamente dicha todavía. Donde a lo mejor está ocurriendo la fecundación, ¿sí? Y a lo mejor más cercano al lápice de esa inflorescencia todavía encontramos un pimpollo de una flor que todavía no se abrió. Este es el orden de maduración. Entonces, todo esto es lo que tienen que ir razonando cuando se les pide que dibujen una planta con determinadas características. Que esto es lo que les vamos a pedir cuando les presentemos el trabajo práctico 10 en ese trabajo integrado. ¿Se atendió un segundo? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. ¿Entonces en una rama de una inflorescencia no puede haber nunca una flor? ¿Cómo? No te entendí. ¿Que en una rama o sea reproductiva no puede haber ninguna flor? No, justamente en una rama que contiene flores. Digo, perdón, hojas, si no puede contener ninguna hoja. ¿Hoja? Sí. Las hojas que va a contener son las hojas modificadas que son brácteas o hipsofilos que son estas que están acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Rosana y Meli pregunta si le podés explicar de nuevo el etéreo que ella no lo ha podido entender. ¿El fruto de la frutilla? Sí. Bien. El etéreo es un fruto agregado, ¿sí? agregado significa que deriva de un gineseo un fruto agregado deriva de un gineseo diario cartelar. Eso significa que cada cartelo forma un pistilo, o sea, una botellita para hablar vulgarmente. entonces, vamos a suponer que este es el tericero de la flor, estos son los restos de cáliz, ¿sí? Acá por supuesto hay una corola que ya se ha caído, pero acá es donde se forman lo que uno conoce como frutilla. Esta frutilla uno está acostumbrado a verla con todos puntitos oscuros, que uno normalmente le dice las semillitas. En realidad no son semillitas, cada uno de estos es un fruto, ¿sí? Es un aqueño, un fruto seco. En el interior se encuentra una semilla. Acá el aqueño se define porque el tegumento seminal no está al lado al pericarpo, o sea, están libres, ¿sí? Si no, hay que un cariose. Pero cada uno de estos es un aqueño porque el pericarpo se puede separar de la semilla. Lo que se transforma en carnoso es una parte del receptáculo de esta flor, ¿sí? Entonces, cada uno de estos si nos imaginamos la flor de la cual proviene, veníamos cali, corola, todo este receptáculo en el cual se ubican todos los carpelos que forman pistilos. Yo acá dibujé tres, pero en realidad hay uno por cada que se forma. Entonces, estos carpelos, no es un gineseo gamo carpelar, donde muchos carpelos se unen para formar un solo gineseo, sino que cada carpelo se une a sí mismo y forma una de estas botellitas, que le llamamos pistilo. Por lo tanto, cada pistilo tiene un ovario, el estilo y el estigma. Luego de la fecundación, este ovario se transforma en un aquenio, este otro ovario se transforma en el otro aquenio, y así sucesivamente. Tantos pistilos como aquenio rincón. Y todo está... Sí. Una consulta. Termino la explicación. Esta partecita, dame un segundito, esta partecita es la que crece y se hace carnosa y va a formar la parte roja de la frutilla. Por eso el etéreo se dice que es un fruto monotalámico, fíjense que es una sola flor, tiene un solo pericelo, es carnoso porque ese receptáculo es comestible, tiene gran cantidad de agua a sus células, es agregado porque deriva de un gineceo diálico, apelar... Rosana, fíjate, fíjate porque la cámara se te desactivó o algo pasó. A ver, vamos a desactivarla y a volverla a activar. vemos tu R nada más. Está difícil. A ver ahora. No. No. No, no. Bueno, cuando vuelva a la cámara avísenme así les termino de mostrar el dibujo, pero lo básico es que el etéreo es un fruto carnoso, monotalámico, propiamente dicho y en vez de ser simple como estábamos acostumbrados a clasificar porque derivaban de un gineceo gamo-carpelar es agregado porque deriva de un gineceo diálico-carpelar. ¿Quedó claro? No sé quién me preguntaba. Meli. Meli. Bien. Avísenme cuando vean me vean de nuevo. No tengo a quién interrumpí que me quería preguntar algo. No, no, respondiste mi duda ahí mientras explicaba. Ah, perfecto. Si no, Sara, te cedo el fibrón y seguís explicando a vos. ¿Cómo me ves? Está bien. Bien, chicos, ¿más preguntas? Profe, tengo una pregunta. En el trabajo de fruto, el polifólico, ¿lo pongo como fruto esquizocárpico o como fruto agregado? No, es un... Es un fruto agregado porque ¿cuál es la diferencia entre el agregado y el esquizocárpico? El agregado desde la flor ya vienen separados los pistilos. O sea, cada cartelo forma una botellita ya desde la flor. mientras que el esquizocárpico en la flor es gamocarpelar. Cuando el fruto va madurando se van separando los carpelos y entonces llego a la madurez del fruto y cada carpelo forma un fruto individual. Pero es un proceso que pasa desde la flor hasta la formación del fruto. por eso es esquizocárpico. Se va separando después. El polifolículo que es agregado ya en la flor están los pistilos separaditos. Es de alicarpelar. ¿Se entendió? Sí, profe, dale. Gracias. No, de nada. Ahí volviste, Rosana, ¿eh? Bien, acá estoy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sobre lo que sea, chicos. Yo tengo una duda sobre si puede quedar algún nudo sin producir una hoja, digamos, una rama. En general, no. Cada nudo por lo menos tiene que tener una hoja, puede tener más, pero nunca no tener hojas. Si no le ves hojas, probablemente encuentres la cicatriz de una hoja que se cayó. Y siempre que haya una hoja en la axila tiene que haber por lo menos una yema. Esa yema puede quedar latente toda su vida o puede dar origen a una rama, pero la yema tiene que estar. Por supuesto que si vos ya ves la rama, la yema ya no está más porque se transformó en esa rama. Y seguí viendo yemas probablemente sea la situación de que haya yemas supernumerarias, que yo eso no se los di en el video para mantenerlo más simple, pero puede suceder que veas una rama y yemas a los costados, pero eso depende mucho de la especie que estés observando. que en forma general decimos un nudo, una hoja, al menos una hoja y en la axila de esta hoja al menos una yema. está perfecto, muchísimas gracias. Bien. Profe, una pregunta, no en todos los frutos se puede distinguir epicarpo, mesocarpo y endocarpo, ¿o no? No. Algo no está pegado. Sobre todo en los secos donde directamente se habla de pericarpo porque todo está seco, entonces no podés, sí podés sospechar que lo que está más afuera es el epicarpo, lo que está más adentro es el endocarpo y lo que está en medio es mesocarpo. Pero en realidad es todo igual. En los secos complejos no hablas de pericarpo, hablas de clamidocarpo porque recordá que en la flor todo lo que era carpelo está soldado a las demás piezas florales. Toda esa estructura de carpelo y piezas florales toma el nombre de epanto que cuando se produce la fecundación se transforma en clamidocarpo. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Profe, a mí se me hizo lío con el tema de cuando el fruto es propiamente dicho. ¿Cómo es eso? Fíjate, a ver, me están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Gracias. 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 Esta sería una flor con gineseo supero o ovario supero porque está el ovario ubicado acá y todas las piezas florales nacen por debajo. Cuando este ovario se transforma en fruto ocurre esto. Las piezas florales se caen y el ovario es el que empieza a desarrollarse y adquiere la dimensión. entonces en un fruto de ovario supero encontramos el pedicelo de la flor seguido por la cicatriz de las piezas florales y luego el fruto. Cuando la flor vamos a suponer que tenemos el gineseo acá ¿cuándo es la flor? Sí ¿me hablaste? No, no. Bien. Cuando la flor tiene un ovario ínfero significa que el ovario se ubica acá y el cartero se une a todas las piezas florales y salen se originan por arriba del ovario eso es ovario ínfero. Cuando el fruto deriva de este tipo de ovario vamos a encontrar el pedicelo esto intenta hacer una manzana vamos a encontrar el fruto y todo y todo fíjense que está del otro lado entonces observa la secuencia pedicelo fruto restos de piezas florales a diferencia de acá que tenemos pedicelo unido al resto de piezas florales y luego el fruto ¿se entiende? Ah, está sí, sí profesor gracias bien Rosana con respecto al etéreo Meli pregunta ¿por qué lo denominamos carnosos cuando en realidad los aqueños son secos? porque miramos todo el fruto completo ¿sí? y tenemos una gran parte que es carnosa si bien cada frutito es seco forma toda una unidad y esta unidad va a estar toda sobre una estructura carnosa por eso que lo clasificamos como carnoso ¿te respondo Meli? ¿te quedas claro? bien ¿alguien tiene alguna otra pregunta? bueno yo eh ¿sí?